buenos días mujer muy buenos días mi gente linda y hermosa que va a mirar este hermoso vídeo con otra nueva receta y de qué se va a tratar mujer ahora se va a tratar pues mira las verduras de qué te imaginas a ver dime de qué se va a tratar de un cocido de costilla cargada mire costilla cargada de redes y de res miren fresquecita recién traída chulada tiene mucha gordurita y pues muy buen sabor va a agarrar qué verduritas va a llevar un poco va a llevar calabacitas va a llevar la voy a echar papitas ahora papas papas y le voy a echar espinacas en igual de acergas la hecha de espinaca muy buena muy buena la espinaca y luego lo hecha un tomate partido un chile anajay y una cebolla que ahí la tengo la cebolla noche aquí y cilantro y al gusto al último y a luego por un diente una cabecita de ajo miren y luego y luego con ejotes y repollo y unos elotes exquisitos elotes repollo y elotes de la reciente cosecha muy bien y pimienta al gusto muy bien mujer pues adelante mujer claro que sí y ahorita ya en el horno y a la leña ya está calentando el agua que ahorita al rector lo vamos a echar para muy bien muy bien pues adelante mujer muy bien es un preparativo más doña ramón una receta un cocido de res costea cargada ahí le seguimos mostrando claro que sí bueno mi amor mira aquí tenemos allá el agua calentando sirviendo mucho mujeres muy bien lo voy a echar lo que es el garbanzo porque este es un poquito más duro para que se vaya cociendo con el agua es el garbanzo como como dicen mujeres un poquito más duro a como vaya hirviendo el agua pues se va a ir cociendo lo que es el garbanzo que se requiere mucho en los cocidos los caldos el garbanzo es muy bueno en las cazuelas también bueno es como un medio kilo ahí lo vamos a dejar ya que hierva el agua le vamos a echar la carne muy bien la costilla muy bien qué sigue mujer usted me va a dejar que vamos a echar lo que es la costilla ya cargada un chile en ajay chile en ajay la mitad de cebolla y una cabeza de ajo y ahora a echar así la voy a echar el huesito que esté luego despacito mujer ahí porque está hirviendo y luego está muy caliente ya empezó a hacer más calor ahorita no está muy alto ya si dios quiere ya vamos a arreglar bien listo así muy bien lo voy a tapar y ya como una hora y media más son máximo dos horas muy bien ya va a estar y lo he hecho las verduras muy bien que seguimos en las verduras verduras el elote tierrito está muy bueno estos elotitos que también tierra y te dirán voy a echarle en lo que es el repollo los ejotes la calabacita y el elote porque estos tardan más para cocerse muy bien y estos tardan menos por eso se lo voy a echar unos minutos después estos que es la la espinaca la espinaca y la papa y el cilantro el último muy bien entonces se le vas a poner ahorita y esto lo voy a echar ahorita ya porque ya está blanda la carne muy bien pues vamos a echarse lo vamos no te me vayas a quemando que está muy caliente de salud también a tir viendo yendo no alcanzó también esto no alcanzó así nomás por la fila muy bien no te es el repollo ya está limpiecito todo lo visto las calabacitas con dejote le echaste mucho dejote es lo que me encanta a mí las calabacitas y los dejotes en el cocido muy bien pues ahí va quedando caldo de res preparación doña ramón una receta más para todo el que gustó hacerlo en sus hogares mi gente ahorita lo seguimos espinacas y papas mujer muy bien tirviendo las espinacas ahí está ahí está una tapadita y en media hora yo creo ya va a estar este menos menos 20 minutos muy bien ahorita lo seguimos bueno mi gente mire ya estuvo el caldo de cocido o de 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 red mire bien aquí está vamos a pagar caldo de 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 res o un cocido esponja 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 mejor a la cinta bien Un caldo de res, o costillo de res, como nos gusta llamar De costilla De costilla, como vamos a comer tantito Cielas, o espinacas Ahora quiero buscar mucho porque Aquí está el plato Pone el plato Ahí está No se quede Un palito, amigo, ¿qué te quiero? Así van las opciones Una limonadita bien rica Se antoja para el lavador Se antoja Fue una comida muy buena, buenísima Más ahorita, pues es un caldo caliente y para calor, ¿será bueno? Pues sí Con hambre Con hambre Sí, con hambre y luego dejándolo enfría, pues Bueno, muy bueno No, sí, es buenísimo el caldo de res La verdad es que sí Y luego todo fresquecito Lo recomendamos porque es muy buen caldo, ¿eh? Y más con la receta de viña rama Más buena Mucho más buena Mucho más buena Mucho más buena Bueno Listo Siete Y un poco para la grasa Salta y repor Hummm Vínganse, nos mandamos a echarnos un delicioso caldito de costilla de ríos muy bueno vamos a un poco de limón un saboncito me faltaron mucho ahí está oye no la miramos la cuchara son regalos de soltera y el delocito y el delito 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 ahí te va mi amor porque casi no hay llave y así es un poco de fría y el delito y el delito y el que se requiere también y el delito y el delito y el delito vamos a que lo hagan en su casa que tenga los ingredientes a la mano y vamos que lo hagan las calabacitas están deshaciendo muy buenas tiernitas recién cortadas y mientras se te fría la mujer también hay que ver estos saludos que pidieron y por ahí vamos y por ahí vamos a seguir esperando más saludos que nos pidan para darles para darles y mientras se te fría tu comida para su familia y familia de novamente sonora para lupita y ernesto de jamás y jalisco y para don toño de tijuana y para el pariente tijay también de tijuana Para el compa Guillo de Ensenada y para Ana Coriquera de Mexicali. Para la familia Bux presente y para Sandy Molina Rivas de Florida. Para Janet Llanes y familia de los Mochis y para Sandra Trujeque y Hermes Espinosa de Tijuana. Y para Delma Soto y familia de los Mochis Sinaloa. Bueno, con todos los que salgan por el día de hoy. Por lo pronto. Por lo pronto espero más saludos que me pidan y conmigo se los doy. Hay que ponerle chiste pinta termado. Esta salsa es que le da buen saborcito. Sí. Porque es chiste pinta termado. También caliente. Se acaba de sacarle el agua. No, no, no se enfrío. Con el aire y el agua, con el tiempo. Sabes que me vio apuntar a Eulogio Valdés de la colonia San Fermín, en Culiacán, Sinaloa. Un gran saludazo para él y su linda familia. Y para mi familia, en Culiacán y Centenario. Y para mi cuñada, su su familia, sus hijas. Y esposa, mis hijos, si están en Culiacán, en Culiacán, en la colonia de Centenario. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estuvo bien rica esta comida. Muy bueno. Mucha beba. Les mandamos mil bendiciones para toda esa gente linda y hermosa de todos los hogares. De todos los lugares donde hay. De todos los lugares donde hay. Tiene buena gordita un poco. ¿Por qué? Sí. Maratísimo. Pero es que no me acorre el pan. Y las verduras fresquitas y encendidas, mira. Sí, es muy delicioso. Y eso en garabuna, que tenga sus ingredientes a su mano, pues háganlo. Es muy fácil. Ya sea un caldo de cocido o cazuela, que también casi llevan las mismas verduras. Y luego el elopito, aunque quiera. Bien cocidito. Pues todo quedó muy bien. Todo quedó bien. Cocido, bien. Una comida muy sabrosa, muy rica, nutritiva. Y pues así le vamos a dejar este video. Muy caliente. Muy caliente. Con una receta más de doña Ramona. Así es. Con un saludo para todos los que nos ven. Saludos a los alimentos a la mesa. Hoy les mandamos mil gracias y mil bendiciones para todos. Y dándoles gracias, esperando el gran apoyo que nos brindan, que nos han brindado. Ajá. Sí. Mil gracias. Y nos damos saludos, mis gente. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Le falta a doña Ramona Rosario y sus grandes amigos. Y José Parra. Y ahí estamos. Bendiciones a todos. Almillón. Y pasadito.